Un ambiente de desesperanza e incertidumbre se respira en la comunidad de Agujitas, donde se ubican los pozos de carbón en los que 10 mineros cumplen dos semanas atrapados. Las familias de los trabajadores accidentados lanzan una desesperada petición a las autoridades y a los responsables del operativo de rescate. Las familias apoyan la decisión del gobierno federal de aceptar la colaboración internacional para hacer más eficiente el proceso de rescate, pero advierten que se trata de una medida que parece tardía, pues recuerdan que desde un principio pidieron la intervención de expertos extranjeros que ayudarán en el diseño e instrumentación del operativo. La señora Magdalena Montelongo, cuyo hermano Jaime es uno de los 10 trabajadores que permanecen dentro de los pozos inundados, lamenta que se haya perdido tiempo antes de aceptar el apoyo extranjero. Si eso lo hubieran tomado en cuenta desde un principio, aceptar las opiniones de otras partes, a lo mejor ya no estuviéramos aquí. Nunca es tarde, no digo que es tarde, pero yo no sé si ya esté autorizado, lo estaban planeando, más no sé si ya sea algo concreto verdad, de que están pidiendo esa ayuda. Por su parte, Claudio Mireles, hijo del minero José Luis Mireles, consideró que ya pasó mucho tiempo y quién sabe cómo estén las personas allá abajo. Dijo que los responsables del operativo de rescate dejaron pasar la oportunidad de entrar a buscar a los mineros cuando el nivel del agua disminuyó a menos de un metro. La única esperanza que tenemos es en ellos, porque ya de las personas que están aquí, pues ya no tenemos esperanza en ellos. A ellos no se les ve esa motivación o esa intención de querer ayudar a las personas.